Les saludo cordialmente en esta nueva etapa, un video que se relaciona a una personalidad muy interesante por muchos conceptos. Es el Libra. El Libra normalmente está dentro del 24 de septiembre, 23 de octubre. Es el tiempo en donde se encuentra el Libra. Vamos a ver primero, antes que nada, la generalidad alrededor de los Libra. El Libra siempre trata de sentirse equilibrado y en armonía, buscando el término justo en cada momento. Para estos seres es una necesidad primordial. O sea, son los Libra conciliadores por naturaleza. Algo discutible, pero no odiosos, porque no son exagerados. Discuten para llegar al equilibrio, sobre todo utilizan su inteligencia como una virtud que ubica a cada cual en su sitio exacto y las cosas en su precisa dimensión. Nunca llegan a participar en polémicas encendidas, porque tienen la grata cualidad de enfriar cualquier fuego quemante que huela a conflicto. Los Libra resultan realmente inciertos en sus reacciones. Ello dependerá de su estado de ánimo, aunque no llegan a la exageración de los géminis ni a la duda temerosa de los cánceres. Pueden ser considerados hipócritas, pero no simplemente son cambios de actitud de un momento a otro. Son lo suficientemente especiales como para no preocuparse demasiado del equilibrio que todos esperamos de ellos. Así que dejemos nuestras preocupaciones en ese sentido para otras personalidades zodiacales. Lo que hoy dijeron los Libra, mañana lo contradicen. Seguramente esos cambios son un bálsamo para mantener el equilibrio. O sea, son amantes del equilibrio. Su estabilidad emocional es importante para ellos. Así lo creo y lo he probado en mi investigación de más de veintitantos años que llevo después de analizar las personalidades alrededor del zodiacal. O sea, los Libra no son realmente provocadores de conflictos. Pueden parecer enojados, enojados realmente, pero en realidad su sonrisa los delata. Nos dice que son simplemente apariencias de lo que no son. Entendamos que son en extremo cariñosos, aunque siempre se mantendrán en otro sentido atractivos y coquetos. Gracias a esa enorme tranquilidad que tienen y que todo el día nos la pueden mostrar en su espíritu monatón. Amantes de los libros y de la actividad física. Por supuesto, con los necesarios reposos que siempre buscarán para mantenerse equilibrados. Perdón, son virtualmente los Libra enamorados, sin llegar a los excesos de los Aries, Pisces, Escorpiones o Leo también. Recordemos que necesitan de una pareja para encontrar de nuevo el equilibrio. O sea, disfrutan mucho. Sobre todo los hombres Libra, la figura femenina no se les puede dificultar nada para tener uno a su lado, ya sea en la condición de casados o en relación amorosa ocasional. Les molesta que les griten y que no respeten su inteligencia. Debemos recordar que no les agrada lo que les presionen para realizar algo. Son diplomáticos, por lo que resultan los amos en las áreas de relaciones públicas, o sea, de cualquier empresa. Conciliadores, finalmente, así son. Siempre los veremos bien vestidos, aunque no se encuentren elegantes. Cuando la situación lo requiera, no importando su condición social, porque no debemos olvidar que los seres pueden ser o no ricos, adinerados. De todas formas, conservan las actitudes y características de su personalidad zodiacal, o sea, con diferencias posiblemente de calidad en su presencia. Sin embargo, lo esencial estará ahí presente. Esto quiere decir que los Libra nunca llegan a la exageración. Normalmente consiguen lo que quieren. ¿Quién puede resistirse a su dulzura y tacto para lograrlo? O sea, son leales y piensan bien sus decisiones antes de tomar el camino en la vida. O sea, llegan a ser amantes de las artes, de las leyes, de la medicina, y en toda aquella actividad donde se les solicite una armonización de la vida. Es parte de los Libra. Observemos que los Libra, que cuando dudan, son poco soportables. Entonces debemos tenerles paciencia, porque son inquietos y muy activos sin llegar a los extremos. Si bien son tímidos y tranquilos, usan la palabra para comunicarse, con pensamientos previamente elaborados. O sea, los Libras saben valorar su medio y no se precipitan. Después de un análisis profundo de las situaciones, resuelven lo que debe resolverse. Cuando los Libra logran armonizar sus sentimientos y su mente, son un dechado de conocimientos. Son grandes para enfrentar y solucionar los problemas. No por su prontitud, sino por su exactitud y contenido. Lo que sigue siendo extraño de los Libra es que necesitan del amor, como el aire, o sea, sin la desesperación de los Leo, que no pueden vivir sin el amor. Pero son tan contradictorios en ocasiones que su pensamiento analítico y severo les evita dedicarse tiempo completo al romance. O sea, tienen tantos datos en la mente como para perder tiempo en arrumacos y besos. Esa es la contradicción de su naturaleza. Por ejemplo, mire, las mujeres Libra que sobresalen en sitios de liderazgo siempre serán la envidia de los otros signos líderes que son muy impulsivos como los Tauro. O sea, Leo o los escorpiones. Porque deben desesperarles la calma de los Libra. Claro, sobre todo si son mujeres bellas, dulces y sonrientes. La cabosa es totalmente. A los Libra no se les debe desamorizar, o sea, romper la armonía que tienen internas. O sea, no se les debe, digo, con nada de una, es aplicando una regla básica. O sea, con actitudes, apariencias, cosas, hechos o circunstancias que existan. Así es muy claro, ¿eh? Sin extremos, pero debemos tomarlo en cuenta para que no existan sorpresas por no entender el por qué se portan de una manera descortés. Solamente que nos encontremos esperando una relación molesta o desagradable. O sea, no son perfectos realmente. Los veremos bastante molestos en ciertos momentos. A estos seres que son tranquilamente equilibrados debemos creerles. Miren, los actitudes de los Libra, las positivas básicamente de los Libra, o sea, son firmes en sus actos cuando deciden. Rechazan las aglomeraciones, conciliadores, cordiales, inteligentes, saben escuchar, inquietos, pero controlados, amorosos, dulces, graciosos y atractivos. O sea, solamente por algunas horas, o sea, gratos y con una sonrisa cautivadora. O sea, sus labios resultan atractivos. Tienen una expresión placentera de voz dulce y clara. Algo regordécese, o sea, llenos de peso, ¿no? Sus risas son fuertes. Buscan el equilibrio para encontrar armonía. Son indecisos de actitudes profundas y pacificadoras para todos. Se conservan sanos, mental y físicamente. Requieren el apoyo de la música, de los libros y las buenas palabras cuando se deprimen. O son nobles y honestos. Buscan la verdad. Son estrategas en las discusiones. Controlan los aspectos de la discusión. Calman a los nerviosos y enojados. Rechazan los enfrentamientos severos. No son exagerados. Evitan también los excesos de pasión y enojos. Concentrados, enamorados, hasta de los libros. O sea, les impone el arte. Es muy, muy importante para los libros. Miren, en cuanto a las situaciones negativas en su personalidad. En ocasiones son groseros. Polémicos, rechazan las órdenes. Ingenuos, se creen todo. Hablan mucho, aunque primero se escuchan. Algo perezosos, intranquilos, desequilibrados en su inmadurez. Bastidiosos, discutidores. Rechazan las órdenes. Buscan pleitos, tergos, inquietos, deprimidos el resto del día. Algunos, ¿no? Cuando se enojan, expresan calma. O sea, se pueden hartar, pelear y mediatizan. O sea, luchan entre la armonía y los excesos. Trabajan mucho. Y cuando se casan, se desploman. Es una duplicidad en actividades contrastantes que saben controlar. Lo que no controlan son las emociones y los pensamientos. Como llorar, reír. Les agarra la discusión. Pero pierden. O sea, no aceptan simplezas en la discusión. Porque temen faltar en la observación. O sea, les molesta que los consideren injustos. Les molesta también la presión para decidir. En ocasiones son obstinados. O sea, no resisten la impaciencia ni la precipitación. Cuando deciden, se aferran a eso. Para enojar a los Libra, se les debe decir indecisos. Pero se les puede conducir a la verdad, finalmente. Bueno, vamos a ver ahora la mujer Libra. O sea, es muy importante e insisto en las mujeres que tienen la capacidad de decidir y escoger a quienes les rodean y sobre todo a su pareja. Es muy importante. A ver, las mujeres Libra. Las parejas que te convienen, mi Libra, para toda la vida, digo, siempre digo. Primero, un 100% una Virgo. Una mujer Libra le conviene un Virgo de 100%. Del 75% un Acuario y del 50% un Leo. O sea, si quieres que te vaya bien. Y si no, va a haber problemas. Porque eres líder, tienes capacidad de discutir. Bueno, entonces no te enamores de alguien que vas a tener problemas en el futuro, ¿no? Bueno, mi especial Libra. Tu potencia cerebral se encuentra en un excelente nivel de libertad. Eres justa y equilibrada. Te agradan las cosas buenas. Por ello, buscas ganar mucho dinero trabajando. Inclusive después de comprometerte en forma, de manera formal. Lo interesante y es algo que hace tu compañero Libra, es que a tu pareja no solamente la amarás, sino que inteligentemente la honrarás y sabrás domesticarla. Si te casas o vives en grupo, es porque no te agrada vivir sola. Siempre te encontramos asociándote en equipo o en el que trabajo. Aunque trabajas en armonía en varias personas. Eres buena ama de casa. Como para dedicarte a un número menor de seres, ¿no? Es muy importante. Intelectual y analítica. Tienes una necesidad apremiante para que te amen. Revisa ese aspecto a los Virgo, Leo y Acuarios. Sin embargo, debes permanecer atenta para que ellos dirijan tu destino. O sea, ahora, y adelantándome un poco en mi análisis de las parejas ideales, te dije que con otro Libra se encontrarán entre la indecisión de amarse o destruirse. Porque eres discreta y respetuosa. Tus tendencias son algo masculinas, Libra, porque eres muy fuerte y seria en cuanto a realizar las cosas muy bien. Sin embargo, que no te confundan porque también eres suave y dulce en tus modales. Si bien tú mandas en tu casa, escondes con tu feminidad tus pensamientos rápidos y agudos. Como madre, cuidas a tus hijos con mucha ternuda, aunque tu pareja será el primero en recibir tu amor. Si tienes que decidir entre tus hijos y tu hombre, escogerás a tu hombre. Es así de claro, así lo digo. Tus tendencias son variables. Como te decía, eres muy femenina. Parte te encanta sentir que usas pantalones bien puestos. Eres una lógica masculina bien definida. ¿Será por ello por lo que te encanta competir con los hombres? Me pregunto. Sobre todo por tu capacidad mental. Gracias a tu ingenio, respondes atinadamente cualquier discusión. Digamos que esa postura masculina se debe finalmente a tu disposición de ser suficiente. E insistamos, no por ello pierdes tu delicadeza ni tu sonrisa que encanta. O sea, sabes dominar las dificultades. Y como no decides apresuradamente, eso te permite calcular tus movimientos, aplicando siempre tu lógica. Haces sentir a todos que tu parte de mujer la dejaste en casa. Eres talentosa para el discurso y la retórica. Eso te servirá si te decides por la política. O sea, no te agrada equivocarte. Y buscas constantemente la imparcialidad porque eres sincera y terminas por manejar tus discusiones con diplomacia. Y para un hombre puede resultar algo buena y amorosa. Compañera, definitivamente. Cuando te encuentras frente a una acción, analizas sus ventajas y desventajas. Cuando decides, lo haces firmemente dentro de lo justo y mediando el equilibrio. O sea, no dejas de al azar en cualquier opinión que escuches. O sea, tu trabajo es uno de los acontecimientos más importantes de tu vida. Porque te agrada el dinero, sobre todo por lo que puedes comprar con él. O sea, tus gustos son caros, como en la ropa y perfumes. Qué bueno que te agrade también la música clásica, ¿no? Será porque te desagrada, deprimir y entonces es cuando buscas las comodidades. De tus valores más importantes se encuentra tu pareja. A la cual, pues, pretenderás dominar nuevamente evitando la soledad. Entonces, estableces con él o con tus negocios una sociedad equilibrada. Donde tú manejas los hilos principales. Algo curioso en ti es que te integras al trabajo de tu pareja. O sea, no tienes problemas con tus amigos. Y como no dejas de ser protectora, tratarás de conducirlo o vigilarlo para que no cometa errores. ¿Verdad? Hay muchas personalidades alrededor de las mujeres de Libra. Ya tú las investigarás para que compares realmente cómo son en realidad. Ahora, el hombre Libra. El hombre Libra, yo le sugiero de inmediato que debes primero conquistar un acuario o virgo y después una león. ¿De acuerdo? O sea, eres incompatible con los mismos signos de la mujer por ser de igual personalidad genética. Tú, Libra, tú eres buen consejero. Eres amigo, Libra. Engachador, con esa sonrisa tan atractiva que tienes porque cautivas. Llegas a dominar convenciendo. Pónganse a aquellos que caigan en tu hipnótica sonrita. Sonrisa porque no saben qué. O sea, además de tus encantos, razonas con exactitud que puede ser gentil, pero también discutirlo, contradictorio, indeciso y desconcertante. Está bien que con tus argumentos románticos seduces a una mujer, pero después no sabes qué hacer con ella. Sobre todo porque eres muy inestable en el matrimonio. O sea, resultas difícil de convencer. Discutes mucho, aunque claro, no es tu idea herir a nadie. También no pretendes ser injusto ni cruel. De todas formas debemos aceptar que muchos de tus sentimientos son falsos. Porque confundes el amor con la amistad y olvidas fácilmente y eres blando de corazón. Lo que te sucede, amigo Libra, es que te encuentras indefensa ante la pasión, porque amas la libertad mínima, por lo menos mínima, y no aceptas las ataduras. O sea, eres lógico, astuto. Las unas con precisión. Como te decía, te encanta discutir y polemizar. Tal vez porque no percibes la emotividad del contenido de los hechos. Enfocas a ellos de manera directa. Por otro lado, te agrada ser juez, que dicta sentencias y no ser parte de la discusión. O sea, no te involucras en sentimentalismos, que por ello eres práctico. Algo curioso, aunque realmente no te interesa satisfacerse de necesidades internas. Por eso resultas muchas veces incomplendido. Aunque en el amor manifiestas ser un amante experto. Sin embargo, no entiendo por qué te interesa el sufrimiento de tu pareja. Tus pensamientos son claros, te agrada derrochar tu dinero, te molestan los ruidos excesivos. Sin embargo, prefieres reunirse con personas inteligentes. Pero que no sean muchos a la vez, porque sientes que te encerrarán en un espacio vital, como ya que, o corto, que ya lo sufres en un momento dado hasta la claustrofobia. O sea, te molesta mucho el desorden, aunque no eres exagerado como los virgos. O sea, detectas los malos olores. Eso es muy diferente, ¿no? Aunque no te queda... Mira, por ejemplo, con la mujer virgo, más te vale que tengas buen gusto. Si es que conquistarte una de ellas. Porque aunque no se quejara contigo, la abandonarás por tu secretaria o su amiga que tenga mejor gusto que ella. Algo sería una mala decisión, porque con una linda virgo puedes vivir toda la existencia, toda la vida. O sea, no es perfecta la virgo, pero vas a ser feliz con ella. O sea, supera entonces tus diferencias con ella, ¿no? Que vas a tener contigo una mujer extraordinaria. Mira, ¿será que no te agrada encontrarte confundido? Y es que te molestan las mujeres fachosas, mal vestidas, mal peinadas. Y ve a tus hijos sucios. Lo peor de todo es que te molestan cosas que no sabes por qué te afectan. Lo cierto es que siempre te encuentras en busca de la armonía y el orden. O sea, busca los ambientes brillantes, claros, que huelen bien. O sea, no eres autoritario, de repente tus corajes y cosas. No, 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 no es muy real. O sea, eres autoritario, pero eres duro con la disciplina, aunque no dejarás de permanecer debatiendo y discutiendo. En eso de los compromisos no tomas la iniciativa, sino que esperas que los demás lo hagan por ti. O sea, no te entusiasmas por el nacimiento de tus hijos, sin embargo terminarás enamorándote de ellos, aunque tu pareja conservara su prioridad contigo. Si cubre todos tus deseos. O sea, con un acuario deberías entender su amor a la libertad, pero con un abrigo, su exceso de perfección. O la leo, que le basará que la mives y que la complazcan en sus caros, claros. O sea, en sus deseos, que son muy caros muchas veces. Eso es básicamente lo que encierra la personalidad de Libra, en términos generales. Hay cosas muy interesantes alrededor de los Libra, su necesidad de... Tienen su coraje, porque de repente avientan y si tienen problemas emocionales, los Libra, de repente salen y por cualquier cosita hacen una escena monstruosa de agresión. No, tú no debes hacer Libra. O sea, tienes que controlarte, tienes que superarte como Libra, para que no lastimes a tu compañera. Para que le entiendas. Claro, si es Virgo, sobre todo porque es muy exacta, muy inteligente. Y es tu mejor pareja. Es lo que yo siempre he sentido. Pero bueno, controla tu... De repente... Ese deseo de agredir o de decir que tú eres el que me explotas. Eres un líder natural. Tú vas a desear mandar a que se te arrime, ¿no? Te deseo lo mejor, mi amigo y mi amiga Libra. Y que es mi librita. Escoge bien. Y tú, Libra, pues también escoge algo. O sea, déjate escoger de mejor manera para que seas feliz. Para que sean felices los otros. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Y les deseo con mucho que me hayan escuchado. Y que estén muy bien. Además, ustedes son los únicos que van a poder mejorar su vida. ¿Cómo? Primero escogieron la mejor pareja. Es divino tener una pareja ideal. Pero bueno, se los deseo con mucho gusto.